Bueno este palo lo habían probado, le faltaba rebajar bastante así que lo bajaron para rebajarlo con motosierra Perfecto, pero perfecto Quedó perfecto Para que le manden Le voy a curar que le quede que se te hecha Para 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 Deme Lo flau ¿Qué? ¿Por qué se lo llevó? ¿Qué le va a hacer? Lo va a pintar ¡Ah! Bueno Le va a pasar el curador Todos los detalles Después Lo van a volver a subir para colocarlo Este lo cortaron a medida de otro palo más largo que quedó ahí Después le hicieron el encasto ¡Ah! 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 ¡Ah!